Salam, Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Alonso de la Sociedad del León de la Tribu de Judah, de su Majestad Imperial. Vamos a finalizar con, esta va a ser la tercera y última parte de preguntas y respuestas. La pregunta inicialmente había sido, damos gracias por sus trabajos honorables. Quisiera hacerle una pregunta, que no lo tengo claro. ¿Los que se hacen llamados judíos, es decir, los judíos blancos, son realmente parte de Israel? Pregunta, innegablemente la casa real de Israel son los negros, sitiopis, pero los judíos blancos tienen la Torah y demás escritos similares y iguales a la casa negra de Israel. ¿De dónde salen ellos, tanto en el plano físico como en el intelectual? Damos gracias todo el tiempo, bendito amor Rastafari. La primera parte de la presentación nos concentramos en dar nuestra respuesta a esta pregunta basándonos en hechos reales, en hechos o eventos históricos documentados y recientes. En la segunda parte iniciamos la lectura del libro del profeta Isaías capítulo 43. Por la razón de que en la semana, en la fecha en cual se hizo esta pregunta, la lectura semanal Rastafari que le pertenecía a esa semana, de hecho contiene la respuesta, al menos gran parte de la respuesta a la pregunta. Y para brevemente dar esa respuesta, continuamos mencionando que en esta porción de esta semana en cual se hizo la pregunta, caía en la semana de la lectura semanal Rastafari número 24, que titulada B. Amareña en la lengua etiopí, titulada Terto, en la lengua hebrea, titulada Bayekra, en el español El Llamo. Entonces, dentro de la lectura de los profetas, que es el libro del profeta Isaías capítulo 43 y 44, igual adicionalmente la lectura dentro del Nuevo Testamento se contenía dentro del libro del Hebreos capítulo 10 del primer verso al verso 18. Entonces, dentro de estas escrituras nos explica cómo hubo un cambio en las nuevas que hemos de dar y ese cambio viene en forma de la ley escrita dentro de las mentes y los corazones de Israel. Entonces, para generalizar, colectivamente la gente que se encuentra hoy en día en el estado de Israel, no como un grupo, como colectivamente no son Israel, pero individualmente la pregunta existe en el sentido que el más alto verá a quién le da la revelación completa a Rastafari. Y así, y aquellos que la reciban, pues igual son bienvenidos a la familia Rastafari, que es igual a Israel. Entonces, vamos a continuar para finalizar con la lectura del profeta Isaías capítulo 44. Ahora, tenemos que pausar para explicar cómo Yeshurun es un tipo. Bueno, a empezar mencionando que Yeshurun, por definición, es el ser directo, derechamente, o sea, alineado, como cuando uno alinea a un hijo. Entonces, esa es la definición de ese nombre, pero más importante que eso es, aquí nos da una clave a cosas que hemos de esperar en el futuro, que, bueno, en el futuro, en el tiempo del profeta Isaías, pero hoy en día manifestado en el libro de la vida como Rastafari. Entonces, Yeshurun nos indica no solamente un nombre de cariño que el más alto le da a su escogido, a su elegido Israel, pero igual nos indica que el cambio de nombre no es cosa de imaginación y es inevitable. Así sea la voluntad del más alto y hoy en día la revelación de esto es Rastafari. Ahora, Yeshurun indica el estar directo, parado, firme, derecho, alineado. Entonces, hasta más interesante de lo dicho es el hecho de que para lograr esto nos da la indicación que quien nos ha formado, entonces el más altísimo Jehová, Jehová, Yahweh, Ixabher, nos forma y nos endereza apropiadamente, correctamente. Entonces, Rastafari, Rast, Rosh en el obreo, siendo cabeza, el frente, el principio, el inicio, y en el hebreo Rosh es igual que en el amareña, en la lengua etiopí, que es Ras el principio, la cima, el adelante, el primero, la cabeza, si no lo hemos dicho, la cabeza al frente. Entonces, Rastafari, en el etiopí es reverencia, el respeto, la reverencia, el temor. Entonces, Rastafari, el reverencia a la cabeza. Entonces, la cabeza al hombre siendo Jesús Cristo y la cabeza de Jesús siendo su majestad imperial, Jalislasi I, primero, perfectamente alineado con Yeshurun. Yeshurun es un tipo, es una sombra de cosas que han de venir. Entonces, ¿cómo ser alineados y formados por el más altísimo? Pues, dando reverencia al más altísimo. Entonces, la sabiduría que puede demostrar, bueno, la más alta sabiduría que puede demostrar un humano es hacer su voluntad obediente a buenas influencias y evitando todo el mal. Y ahora, la definición de sabiduría es tan simple como reverencia a la cabeza, es Rastafari. Es tenerle respeto y reverencia y temor a Dios. Eso es sabiduría. Aquel que tenga eso es la persona más sabia que uno puede conocer. Conocer, el respetar el poder y la voluntad de Dios. Entonces, igual para aquellos que crean que tal vez estamos inventando esto, la razón que, miren, el primer verso lee así. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Entonces, el segundo verso dice, así dice, Jehová, Yahweh, yabher, hacedor tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob. Entonces, tenemos una repetición de, en la primera dice, oye pues, ahora oye pues, Jacob, siervo mío. En el segundo verso tenemos, no temas, siervo mío, Jacob. Y entonces, continúa diciendo, y tú, Yeshurún, a quien yo escogí. El primer verso dice, siervo mío, y tú, Israel, a quien yo escogí. Entonces, la razón que esto, que, que, la repetición de esto es para, para comprobar que lo que yo estoy diciendo este día, es, es, es exactamente lo que es, y, y no es imaginación, um, de, de hombres, sino por obra del más alto. Aquí nos indica que Yeshurún sí indica a Israel, por causa, por la misma razón, o repite las, 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 lo dicho, o la, o la, el mandamiento así, así en, en, um, un poquito diferente, pero igual manteniendo la, la misma base. Entonces, um, es inevitable aceptar que esta escritura hoy en este día es, 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 está perfectamente, um, manifestada en el libro de la vida. Tenemos que recordar otro, otro pequeño detalle, que, que las escrituras, la ley escrita, eso no son más que palabras. La ley verdadera es, 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 se encuentra en el corazón y en la mente de los individuos que abran campo y, y decidan recibirla, valorarla, darle sentido y llenarla de, de contenido. Entonces, Yeshurún, una sombra de cosas que hay de venir, hay que llenar esa sombra con, con la actualidad, con, con el carácter, el, la, con el personaje real que, que, que es, que se encuentra en el, en el libro de la vida. Entonces, Rastafari es ese personaje, y Yeshurún siendo la sombra, y, y aquí, el cumplimiento, la manifestación y, 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 um, bueno, la revelación y, 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 de, de esta escritura. Entonces, igual, como dice nuestra, nuestra, nuestra majestad, el más altísimo, ojalá y se la hacía allá, Rastafari, mi parte, mi gloria, se encuentra en las escrituras, y allí encontraremos igual a nuestra, Rastafari. Y, continuando, um, el tercer verso, um, porque yo derramaré agua sobre, del secadal, y río sobre la tierra, arriba, mi espíritu, dar, derramaré sobre tu generación. Entonces, aquí nos, nos inicia a explicar que va a haber una derramación de, de espíritu sobre una cierta generación. Y, ¿y quién declara a esa generación? He aquí, Rastafari, y mi bendición sobre tus renuevos. Una, una nueva vida, una, un nuevo camino en vida y en luz, una, un nuevo nacimiento, um, una resucitación. Y brotarán entre hierba, como sauces, junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Yahweh, yo soy de Jehová, yo soy de Ixiaver, Amlak. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Yahweh, a Jehová, a Ixiaver, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo el primero y yo el postero, el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. La ley escrita fue establecida solamente para ser reemplazada por la nueva. Entonces, es el cambio que vemos aquí presente en las Escrituras. Entonces, sí, es un hecho que la casa real de Israel negra, Etiopía, es la original. La palabra Etiopía no es limitada a solamente las fronteras que se han pintado hoy en día, en la tierra conocida, en el país conocido como Etiopía. Pero cuando decimos Etiopía, nos referimos a la apariencia, complexión y piel negra. Entonces, de cierto, la gente de Yahweh, en los tiempos de antes, en la letra escrita, la letra muerta, es la gente de Israel elegida originalmente, son esa gente etiopía. Pero es aquí que hay un renuevo, un derrame de espíritu sobre una cierta generación, un nuevo pacto, así borrando el viejo y estableciendo el nuevo, y a quien le pertenece realmente la casa de Israel. Entonces, es más verdadero el cumplimiento de la palabra que la sombra, o que el tipo de las cosas que han de venir. Entonces, el actuar hoy y hacer esta palabra manifestarla en la vida, así la palabra se hace real, eso es lo más verdadero. O sea, las cosas que han sido Israel de antes, el original se demostró no ser capaz de mantener ese camino requerido de él. Entonces, aquí hay una oportunidad para aquellos que puedan recibir la completa verdad, la mitad de la historia jamás publicada hasta hoy. Rastafari, en estos últimos días, revelado a nosotros el personaje del Cristo como el rey de reyes, el león de la tribu de Yuda. Entonces, continuando, no hay ningún otro Dios, eso que ni qué. ¿Y quién llamará como yo? Y denunciará esto, y lo ordenará por mí. Desde que hice el pueblo antiguo, pregunta, anúnciales lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentáis. No te lo hice oír desde antiguo, y te lo dije, pregunta, luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Los formadores de imágenes, de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos, que ellos ni ven ni entienden. Debemos, vamos a pausar antes de leer el décimo verso, porque es necesario entender que la gente que dice creer en las Escrituras y en Jesús no es para atacarlos, pero tienen que entender que debemos buscar estas cosas no lejos de nosotros, pero en nuestras bocas. Aquí, hoy presente, en este día, las manifestaciones de las sombras de antes, de los tipos de antes que han de ser vividos hoy, en este presente. Debemos de encontrar nuestra gloria en el día de hoy. Y debemos de reconocer quién ha declarado estas cosas, quién cumple, quién viene con todo el volumen de las Escrituras, sino Jalí Selassie I, a testificar al Hijo Jesús Cristo como la salvación de la humanidad, perfecto, a salvación para aquellos que lo puedan recibir esta segunda vez, y aquellos que lo busquen. El Yahweh vive, ya vive, Rastafari vive, las Escrituras viven, estamos hoy en día viviendo este libro y debemos cumplir nuestra parte, entonces hay que buscar vida y no muerte, en una palabra muerta. Es solo un consejo para todos aquellos que no puedan recibirlo. Ahora no quieran aceptar la imagen real de Jesús Cristo y del Padre Todopoderoso, Jalí Selassie I, ya. Ese no es nuestro problema, pero manteniéndose a imágenes antiguas y pinturas fabricadas por la mano del hombre, no te ayuda en nada, por eso el mundo está como está. Ahora, la mayoría del mundo son cristianos, pero ¿qué cambios ha habido? Porque no reciben la palabra actual en la que se puede poner en práctica y recibir y practicar diario, y así mejorar la situación. Solo Yah, Rastafari, Jalí Selassie I, es él quien declara todas esas cosas que nos dan la habilidad para recibir y poner en práctica ese cambio de actitud que se requiere para el mejoramiento de la humanidad. O sea, estamos a pruebas, lo pueden recibir, la mayoría no lo ha recibido y quizás nunca lo reciban, pero no debe de ser razón porque los que estén entre medio, que no puedan ir adelante y reconocer que no hay nada más, nadie más va a traer esas palabras, ese mensaje de salvación que nos dan Su Majestad Imperial Jalí Selassie I, ya. O sea, esas palabras de Su Majestad ponen en acción la palabra de las Escrituras y nos da la habilidad de movernos y actuar en ellas. Entonces, vamos a continuar. ¿Quién formó un Dios o quién fundó una estatua que para nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos artífices son de los hombres. Todos ellos se juntarán, estarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero tomará la tenaza, obra en la ascuas, darále forma con los martíos y trabajará en ella con la fuerza de su brazo. Tiene luego hambre y le faltan las fuerzas, no beberá agua y se desmayará. El carpintero tiende la regla, señala aquella con al magre, lábrala con los cepillos, dale figura con el compás, hácele en forma de varón a semejanza de hombre hermoso para estar en casa. Esto habla claramente de esas imágenes que no sirven para nada. Un hombre pintado hermoso, un impostor, el diablo, pintado como un ángel de luz, blanco, cabello rubio, lacio y ojos azules. O sea, ¿de qué ha servido? De nada más que para incrementar esta mentira y el terror en que nos encontramos hoy en día. Con la pregunta de que si va a sobrevivir la humanidad o no, o sea, a eso nos ha llevado el tiempo de arrepentirnos y entender que es necesario un cambio de actitud y realmente reconocer el hecho de que las cosas no están bien, algo está pasando. Entonces, continuando. Cortarás, cortárase cedros y tomará encina y al cornoque, y entre los árboles del bosque se esforzará, plantará pino que se crió con la lluvia. De él se servirá luego el hombre para quemar y tomará de ellos para calentarse, encenderá también el horno y cocerá panes, hará además un dios y lo adorará, fabricará un ídolo y arrollidarse delante de él. Parte del leño quemará en el fuego, con parte de él comerá carne, aderezará asado y se saciará, después se calentará y dirá, Oh, heme calentado, he visto el fuego, y torna su sobrante en un dios. En su escultura, humíase delante de ella, adórala y ruéguele, diciendo, líbrame, que mi dios eres tú. No supieron ni entendieron, porque encostrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discure para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir. Parte de esto, queme en el fuego, y sobre sus brasas cocipan, hace carne y comila. He de tornar en una abominación lo restante de ello, pregunta. Delante de un tronco de árbol tengo de humillarme, pregunta. De ceniza se apacienta su corazón engañado, le desvía para que no libre su alma, ni diga, no hay una mentira, a mi mano derecha, pregunta. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob y Israel, pues que tú mi siervo eres, yo te formé, siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Y deshice como a nube tus rebeliones y como a niebla tus pecados, tórnate a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, los lugares bajos de la tierra, prorumpir montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová, Yahweh, el Jehová redimió a Jacob, y en Israel será glorificado. Y así dice Jehová, tu redentor y tu formador tuyo desde el vientre, yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo, que deshago las señales de los adivinos y enloquezco a los agorreros, que hago tornar atrás los sabios y desvanezco su sabiduría, que despierto la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Yerushalem. Serás habitada y a las ciudades de Yuda reedificadas serán y sus ruinas levantaré, que dice al profundo, sécate y tus ríos haré secar, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, en diciendo a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Hablamos del cuerpo humano, o sea, también aquí hay tanto dentro de las escrituras, una cosa nos indica de que todos aquellos que creen ser sabios y que creen conocer las escrituras, es aquí, él hace cambios dentro de sus mismas letras, palabras, pero manteniendo la fundación, el moral, y manteniendo alineado con la misma promesa, o sea, legalmente el más alto hace cambios para confundir a aquellos que creen saberlo todo, para destruir a toda esa vanidad que creen poder manipular y controlar las obras del más alto en su ignorancia. Siempre en el Espíritu Santo hay movimiento y hay cambio, todas las cosas no siempre van a ser como uno piensa, uno debe de poder tener esa facilidad de adaptarse al nuevo cambio, así es como crecemos y mejoramos, y no poniendo en práctica las mismas cosas todos los días, o sea, los mismos servicios, ir al templo, hacer esto, el otro, eso nunca fue lo que las intenciones del más alto para nosotros, como si fuera una programación, o sea, eso en sí es idéntico con esclavitud, una programación en donde se repiten las cosas sin libertad de actuar en el Espíritu Santo y vivir a forma que se requiere de nosotros, entonces vamos a continuar, hay mucho más, pero, o sea, no, con eso, por ahorita, ahí pausamos, pero vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo número 10, ahora un consejo para todos, El libro de Levítico es un libro que la mayoría de la gente no les gusta y es difícil y pesado, se les hace a las multitudes y por cuál razón lo ignoran, pero el libro de Levítico está tan interesante y tan divertido, una forma, una manera en que pueden mejorar el aprendizaje y el aumentar el conocimiento al respecto del libro de Levítico, que es prácticamente un resumen de todas las cosas que han sido, son y van a ser, es compararlo y leerlo junto a mano con el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, hazte cuenta que el libro de Hebreos nos da como una visión o un punto de vista del libro de Levítico, pero como en su completa verdad, o sea, como realizado y manifestado, o sea, no nos da todos los secretos porque está en uno que si realmente desea el más alto los busca con todo su corazón y entonces aquellos dignos reciben, pero igual sí nos da bastante como para que no sea difícil el encontrar las cosas ocultas de los demás. Entonces empezamos, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a lo que se allegan, de otra manera cesarían de ofrecerse, porque los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia del pecado, pero en estos sacrificios cada año se hace como conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo dicen, sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, eme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí. En el ras, tafari, en la reverencia a esta cabecera del libro, o sea, al liderazgo, a la enseñanza, al ejemplo del libro, al ras, al frente, está escrito de mí. Uno le da ese sentido a esa palabra escrito de mí cuando uno le da reverencia y el apropiado respeto que se merece la autorización del más alto. establecido, bueno, tenemos el libro, las escrituras, la base, la fundación del pacto establecido con Jesús Cristo al entregarse como el sacrificio requerido para darle valor a lo que es el testimonio. Y entonces la confirmación en Haile se la hace el primero, de que todas estas cosas han sido y siempre serán. Entonces, continuando, dice, Entonces dijo, eme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Entonces, quítalo primero para establecerlo postrero, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Entonces, no solamente en él tenemos el ejemplo de la voluntad de Dios que está escrita en las escrituras. No quiere decir, o sea, no solamente el entregarse por nosotros es suficiente y basta. Si lo es, pero si uno recibe con manos abiertas el ejemplo y sigue en él, entonces somos como una palabra muerta hasta que no sigamos en ese ejemplo. Es todo lo que es, o sea, no es fácil, pero, o sea, en Jesús la salvación es fácil porque existe la compasión y misericordia y paciencia a nosotros. Pero es un proceso continuo, el espiritualismo es una manera de vida, un camino. Debemos de caminar en él hasta cumplir los días que se nos han asignado. Entonces, es una manera de vivir, eso es la salvación. No nomás que alguien ya lo hizo por ti. O sea, tomar responsabilidad de nuestras acciones y de nuestra posición y experiencia es requerido para continuar en esa completa salvación. Y es la mitad de la historia que les hace falta al resto del mundo. Entonces, vamos a continuar y dice el verso número 11. Así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios. Uno debe de hacer ese sacrificio, hacer al lado nuestros tontos deseos y nuestras vanidades y separarnos de lo que nosotros, la carne quiere y hacer nuestras voluntades obedientes a esta buena influencia, así rechazando todo el mal. Entonces, dando reverencia a la cabeza, al ejemplo, Rastafari, sentado a la mano a la diestra de Dios, he aquí, Jalí Selassie I, sobre el trono del rey David, como prometido, a mano derecha, nos ha entregado a Jesús y nos ha entregado, de hecho, a nosotros, a Jesús. He entregado toda autoridad y todo poder a Él, en su reino, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestiguamos lo mismo, el Espíritu Santo, que después, ¿qué dijo? Y este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santuario por la sangre de Jesucristo, por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo, por el velo, esto es, por su carne. Interesante, por el velo que es su carne. Entonces, algunos lo rechazan por el color de su carne, y otros lo rechazan por el hecho de que fue manifestado la voluntad de Dios en hombre. Y lo que eso significa es de que, si un hombre lo hizo, un hombre igual, de carne y hueso igual a nosotros, significa que uno tiene que tomar responsabilidad, igual ir en ese camino que ha consagrado por nosotros, nuevo y vivo. Y eso es mucha responsabilidad para muchos recibir. Entonces es más fácil rezarle a una imagen imaginaria, es más fácil mantener esta idea de que nomás son fantasías en las que uno debe de tener fe y recibir bendiciones a cambio y no tener que hacer nada al respecto. Entonces, continuamos, dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, un gran juzgador, o sea, bueno, ni nos vamos a ir en detalles, pero como esto tiene que ver con aquellos que... ¿Saben qué? Disculpen, nos estamos adelantando con otras lecturas que vienen más adelante. Disculpen por eso. Vamos a continuar. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin fluctuar, que fiel es el que prometió. Y consideremos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. No dejando nuestra congregación, como algunos tienen por costumbre, más exportándonos y tanto más. O sea, para darnos advertencia en estos días. No solo juntándonos como para imaginarnos que el mundo está perfectamente bien y que ya es domingo y saludarnos y pretender como que ya no hay nada que hacer porque ya Jesús se entregó por nosotros. Pero existe la responsabilidad de cada individuo como humano entregarse para el mejoramiento y el bienestar de cada uno de sus vecinos dentro de esta comunidad humana. A esto debemos nuestra alianza y no a ninguna otra cosa, no a ninguna iglesia o religión o nación o grupo o secto, sino al bienestar de nuestros vecinos, hermanos y hermanas dentro de la comunidad humana a la que pertenecemos, así igual requiriendo a nosotros nuestra parte para mejorar el progreso de lo dicho. Entonces, la comunidad humana. Todos deseamos un mundo en donde el hombre es liberado del peso de ignorancia, hambre, pobreza y enfermedad. Pero debemos de actuar para dar luz a esto, que es lo que deseamos. Con eso vamos a concluir. Damos gracias a todos. Shalom Rastafari.